Ok, vamos a iniciar entonces nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo del día de hoy? Hoy vamos a completar el tema que quedó pendiente. Perdón. Del organizador, del organizador gráfico con el que estuvimos trabajando en la clase anterior. Y nos habíamos, nos había quedado pendiente algunas cosas. Muy bien, entonces aquí les comparto. Presten atención. Nosotros ya teníamos trabajado esto de acá. Lo que son las referencias absolutas, ¿cierto? Entonces hoy vamos a trabajar lo que son las referencias mixtas. Perdón. Las absolutas, las relativas tenemos. Así es, las relativas tenemos. Tienes razón. Entonces hoy vamos a trabajar las absolutas y las mixtas. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos por favor referencias absolutas. Ahí está. Y luego la referencia mixta. De acuerdo. Ya la avise, por favor. Gracias. 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 Muy bien, entonces, ¿qué decimos? Las referencias absolutas tienen esta forma. Tenemos los símbolos de dólar antes de la letra de la columna y el símbolo de dólar antes del número de la fila, ¿ya? Nos dice cómo encontrar una celda en su posición exacta en la hoja de Excel. Estas referencias se designan añadiendo el símbolo de dólar. Acuérdense también que el símbolo de dólar aparece presionando la tecla F4 y por eso fíjense que aquí está entre paréntesis F4, ¿no? Ok, entonces vamos copiando rapidísimo esto. Estas referencias nos van a servir, chicos. Les cuento cuando estamos trabajando, no sirven, ¿no? Cuando estamos trabajando con fórmulas. Y acuérdense que en Excel podemos trabajar de dos maneras, fórmulas o funciones. Las fórmulas son las escritas por nosotros y las funciones son las que Excel ya tiene escrito por defecto, ¿no? Entonces, con fórmulas, cuando trabajamos con fórmulas, ahí usamos bastante las referencias. ¡Suscríbete al canal! Muy bien Buenos días, profe Joyce Apolo ya entró a la clase Sí, ya le di paso No se preocupe, gracias ¿Qué pasó, Joyce? Cuénteme Sí, profe, mi papá estaba dando ¿Ya se fue? Ok, mi papá estaba dando un examen Y por eso no pude entrarme Ya no se preocupe, Joyce Joyce, ya estás igualándote ¿Ya estamos trabajando esto? Rapidísimo, ¿ya? Muy bien, déjame más una Gracias, señor 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 Muy bien, voy a desplazar un poco más para poder ir avanzando y luego tenemos que conversar sobre un tema también importante, chicos. Ahí está. Entonces, luego vamos a hablar sobre las referencias mixtas. Le voy a bajar un poquito el zoom para que se pueda, ay caramba, se pueda observar. Ok, ahí está. Miren. Pregunto si se puede observar ahí. Ya, perfecto. Entonces, ahí. Espérame un ratito que se me está activando el teclado. Ok, ya ahí está. Para que se pueda ver todo. Sí, sabían que el 7 de junio empezamos las casas abiertas del 7 al 10. ¿Se acuerdan que sí les mencioné? Ok. Bueno, entonces, en tal virtud ya vamos a hablar sobre la casa abierta de computación porque a mí ya me toca organizar. Organizar, verán que de aquí nos queda que solo la próxima semana para organizarnos, preparar y luego ya nos toca presentar. Por eso también ya estamos concluyendo. Este básicamente fue el último tema que vimos de lo que corresponde a computación de todo el año. De computación, este fue el último tema. De aquí vamos a completar algunas actividades que nos quedaron pendientes, pero ya les voy a mencionar eso. Bueno, entonces, acuérdense, la referencia mixta puede ir en esta primera forma o de esta segunda forma. El símbolo de dólar puede ser que esté antes de la columna o puede ser que esté antes de la fila. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Si el símbolo de dólar está antes de la columna, la columna no se mueve, la columna se mantiene, solo se mantiene en esa columna, no cambia. Lo que puede ir variando es el número de la fila, es decir, uno hacia abajo o hacia arriba. Pero cuando el símbolo de dólar está en cambio acá, delante del número de la fila, lo que significa esto es que la columna puede variar. Puede ser columna A, B, C, D, E, F, G, etcétera. Y la fila se queda la misma, la fila 7, siempre la fila 7. Muy bien, ahí está entonces. Gracias. 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 Cuéntame, Emily, ¿qué pasó contigo? Internet estaba un poco bajo, Liz. Ya. A ver, Emily, estamos trabajando, ya trabajamos las referencias absolutas y ahorita estamos trabajando las referencias mixtas. Estamos completando el trabajo que teníamos en el cuaderno, ¿de acuerdo? Ese organizador gráfico. Entonces, por favor, luego ya le ayudo un poquito para que pueda observar lo de arriba y lo de abajo, ¿ya? Listo, listo. Listo, listo.